Ahora es el momento de poder recuperar la actividad con todo el protocolo de contingencia, con toda la medida de seguridad, toda la Junta del Centro está trabajando en todas las actividades que se pueden incorporar y nosotros haremos lo propio también. Nuestros mayores quisieron seguir siendo responsables este verano y no precipitarse, fueron prudentes, pero a partir de ahora ya se va a recuperar la normalidad y lo vamos a hacer para que ellos se sigan sintiendo activos, que puedan sentirse útiles y como siempre favoreciendo el envejecimiento activo y protegiendo y combatiendo su soledad. Pues hoy comprobamos en Cartagena como los sonidos habituales de los centros sociales para personas mayores vuelven a reproducirse en las instalaciones con que contamos en este centro social donde ya se han reanudado determinadas actividades y también se ha reanudado el horario habitual de atención a los usuarios. Y estamos muy contentos con la visita de hoy porque es un comienzo de las actividades dentro del centro de mayores y coger la rutina que estamos acostumbrados antes de la pandemia. Para nosotros es una gran alegría comenzar de nuevo los cursos que se van a empezar y estar todos de nuevo en el centro. Pues esto es un ambiente y mejorar por lo menos el tiempo libre que tenemos y a los que estamos jubilados de poder relacionarnos más, pasar un rato y matar las horas y estar en un sitio agradable y hacernos más llevadero toda la pandemia que estamos pasando. Gracias. 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 Gracias.